De pequeño yo veía a mis padres Y ahora que los años han pasado, la magia es intacta como ayer Tomados de las manos todos bailan, cantando y disfrutando con placer El pobre y el rico y el sabio y el necio, bailan los argentinos y los extranjeros Todos por igual, sin carga social, cuarteto, cuarteto, ritmo colosal Meneando las caderas, tomados de las manos, marcando con los pies y moviendo la cabeza Meneando las caderas, tomados de las manos, marcando con los pies y moviendo la cabeza Y ahora que los años han pasado, la magia es intacta como ayer Tomados de las manos todos bailan, cantando y disfrutando con placer El pobre y el rico y el sabio y el necio, bailan los argentinos y los extranjeros Todos por igual, sin carga social, cuarteto, cuarteto, ritmo popular Meneando las caderas, tomados de las manos, marcando con los pies y moviendo la cabeza Meneando las caderas, tomados de las manos, marcando con los pies y moviendo la cabeza Así se baila en mi córdoba querida